Joder, vaya laguero, pero, pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí, la manita, bien, bien, no hay pa' yo, guau, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 guau, la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos y a todos, aquí estamos, canal informe, comentando informe, aquí estamos en la aldea del desierto, esta partida está así, porque me pilló a mí un poco en pelotas con la capturadora, y porque estaba enviándole un mensaje a alguien, pero bueno, es una partida que ya veis que vamos 4-2 ganando, seguimos en esta super serie de ruas de niveles de 5 sin potenciadores, sin armas sin potenciadores, sin armas poderosas, sin jugar con amigos, buscándome la vida yo solo, etc, ya sabéis como va el tema, y si no, pues en la descripción tenéis todos los comentarios. y en el primero lo explico todo bastante más clarito. Así que vamos allá, seguimos con el robot este, capturado, robot capturado, más adelante me cambiaré de persona, jugaré objetivos de equipo, un poco de todo que nunca hay por lo hacer, no hay fallo, hasta hay objetivos, saqueo, saqueo creo que no, la verdad, saqueo no jugué ninguno, pero bueno, un poco de todo, vamos allá, estamos 9-4, estamos en la aldea, y aquí me voy a poner las botas, eh, ya lo veréis, yo creo que sí, eh, cuida, cuidao, 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 cuidao Ah, pensaba que lo mataba ese Están todos campeando ahí arriba Y otra vez marcado, soy el rey de los marcajes, chavales Como podéis ver, siempre me están marcando Aburro como un santo Mirad, nos quita la pared Vamos allá, cuidado este que viene por la espalda Tiramos la cámara a ver si él viene para ahí No viene, pensaba que iba a hacer ahí la 13-14 Pero va a ser que no Sabes, en plan de que te viene en plan Niño rata ciegas Y tú coges y le haces la 13-14 Uff, está ahí con la tibol, con la dragon Uff, no me mataron de milagro Ahora sí, ahora sí que no me salva ni yo Sí, me doy a la fuga Atención Dejamos la granada ahí Muere este Espesarias, este me va a morir Ayuda del equipo, perfecto Para seguir manteniéndome con vida Increíble Y aún esté vivo, ¿eh? Increíble Vamos allá Ya ves, juega uno Sin potenciadores y encima lo marcan Y nada hay que ser sinvergüenza Mira, mira, ahí me han empezado este ¿Qué haces? Otro que va a caer Venga, vamos allá 19-7, vamos Sigo marcado Voy a ser Objetivo Objetivo difícil What the fuck Lo he conseguido Muy bien Pocas veces lo consigo Pero bueno A veces el equipo te ayuda A veces no vas con atorrantes Mira la escopetilla Ganas de cogerla No me faltaban Pero no puedo Porque en esta serie Hay que joderse Ya lo sabéis Mira, 20-10, vamos Mira, otro que va a caer No te cuesta Te da la fuga Bueno, asistencia Para mí Da poquitos puntos Pero la asistencia Está muy mal eso Te gastas todo un cargador Y ganas 25 puntos de mierda Una cosa que deberían de haber corregido Hace muchísimo tiempo Y mira, este va a pillar las pelotas Se deja volar a nada A volar Pide pista Que despego Defensor Me va a matar No Me doy a la fuga de nuevo Atención Estoy muy a tope en esta partida ¿Puede ser que haya algo increíblemente increíble? Sí Puede ser que sí Acá 47 para todos Mira, mira Este pelotas Muerto Tira el plato Bien Llevamos una racha Llevamos una racha Llevamos una racha No me lo puedo creer Sin potenciadores Tiempo que llevo sin morir Incredible Bueno, a veces ya sabéis Que toca contra el noobs O bueno O toca la partida facililla Bueno Hay de todo en este mundo En el mundo online Múltipla de luchas de 3 Ya sabéis que hay de todo A veces las con pros lagueros A veces las con pros que no son lagueros A veces las con noobs lagueros A veces las con noobs que no son lagueros Otro que va a caer Pero no cae Cago en la hostia Me quedan 28 De munición nada más 28 disparos Increíble Ya me cambio la pistola por ello Para que no me coja En la mitad de una eliminación Mira, me va a matar Y me matan Se acabó la fiesta Para informe Y ascenso, chavales Nivel 16 Ahí lo tenéis En nivel 16 Claro que sí 22-18 Esta partida creo que va a ser Victoria para mí Y para los de mi equipo Claro Mira, muerte desde arriba Dejamos la ganada de este Ah, ya lo matan Que si no se la comió con patatas Peligroso como un oso Bueno, en esta partida La verdad es que estoy basando on fire Mira, mira, mira Pues, eh ¿Cómo lo veo a la fuga ahí? Ah Pero me matan Pero bueno En esta partida estaba basando on fire Ya os digo Unas partidas son mejores Otras son peores Se hace lo que se puede Me va a ganar por ahí a ese Que pensaba que no lo había visto Si que lo había visto Están dos Me van a joder Me han jodido Este tío siempre está campeando El notario este Con un indestentable Y en las esquinas Qué pena, de verdad Pero bueno Cada uno Juega como quieres Si te gusta estar a las esquinas Y disfrutar de los mapas Y del parkour De un Charter 3 Haya él Él se lo pierde Por lo que mola subir Y bajar Y saltar Y correr Mira, mira Que me mata Me mata Me mata Los pies ligeros Maravillosos El pesado que han sido Este ya puse la franco Porque ya dije Ya estás ahí en la distancia Dándome por culo Con los pies ligeros Con el francazo Y me pongo la franco A ver qué pasa Claro, hay que probar ¿No? Tío tope, ¿eh? Como podéis ver En modo piscope Mira, mira, mira Mata Oh Pero de rápido morir ¿No? Increíble Bueno Si os dais de cuenta De un detalle Ahora en esta partida Se jugando contra el capitán este Que en el capitulo anterior Andaba por ahí también Iba en mi equipo En el capitulo anterior ¿Eh? ¿Os dais de cuenta? Y sin embargo Mirad ahora Como sabe matar el cabrón ¿Eh? Ni antes no tenía Ni puta idea Claro que sí Se les ve el plumero Laro, laro, laro Dios pasó, ¿no? Digo yo A más de uno Pues pasó algo así, ¿no? Que en vuestro equipo Hay un tío que Hace un 2-2 ¿No? Un 2-15 En tu equipo En la siguiente partida Lo pueden En el equipo contrario Y de repente Sabe jugar ¿Eh? ¿Ah que sí? Mira a decir Para que vengas de campeón Toma ¡Ah! ¡Me quiero matar Con el racimo! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy a la fuga! ¡Qué suerte! What the fuck ¡Oh! ¡Lucky, lucky, lucky! ¡For me lucky! ¡Es lucky! ¡Ay! Claro que sí Ese cuidado Que soy quick scout Toma Campeón Para que estás hombres Bueno Con el 5-3-3-3 Cuidado 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 Vaya racimo Tiraron ahí Cuidado Y compañero Se ponen las botas Con el racimo Compañero Me refiero Jugador Desconocido Que en el cual Está en mi equipo Ya os digo No tengo ni idea Nunca de quién Bueno A veces sí que me coincidió Al largo de esta serie Con Con otra Con gente que conozco ¿No? Contra ellos O con ellos Sí Muchos no se daban de cuenta De que era yo ¡Jeje! Eso es lo que más mola Bueno Pues ahí lo tenéis Mirad Me salió un 14-7 Ahí lo tenéis 14-7 Bueno No está mal Y tres asistencias Vale Ya estamos en nivel 16 Vamos a ver otra partidilla más Y dejamos este capítulo Así Con otra partida más Otro gameplay Claro ¡Himplay! Como te dice Pusequilla Jalis Mira Nivel 16 Ahí tenéis Ya tengo la M9 ¿Eh? Ya puedo ponerle M9 Sin ningún tipo de potenciador Pero puedo ponerle M9 Está bien Es maravillosa Ya lo sabéis Súper poderosa La M9 El arma de moda En un Charter 3 Mira, mira, mira Atención al bug Atención al bug Que no subí Por ahí, señores Me quedo bloqueado Hey Bloqueado Oh, bueno Esta partida que entro Ya veis que está empezada Vamos Ahí hay un espabilado Con la tibol Ala, toma tibol, campeón Vamos 10-12 Vamos perdiendo A ver si la podemos recuperar Y la ganamos Nunca se sabe Ya os digo En esta partida estoy on fire También, creo Mirad, mirad 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 a matar Está todo el equipo aquí Mirad, vaya camperos Ahí, todos bien juntitos En una esquina del mapa Yufi Da gusto jugar con gente así Es una pasada Que se muevan Y que se dispersen Es una pasada El 2-2 versus 1 No existe para esa gente Existe el 4-versus-versus-1 Por eso le pongo la Pero vuelve a pillar por la espalda del campeón este Y está la cosa así, así, ¿eh? Es complicada Pero tranquilo, tranquilo ¡Ay, que estoy la! ¡No va! ¡Campeón! ¡Verdugo! ¡Ay, vengador! ¡Represallas! Para que suavilen Vamos allá A por ellos Tiramos a la granada por allí ¿Puede ser que sí? ¡Claro que sí! ¡Toma! Ya lo mato con la franco antes de que explote la granada Estamos a tope Vamos a por ellos ¡Claro que sí! Aquí está el marcado ¡Cuidado! Vamos a matarlo por segunda vez ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Ya estamos 19-20 Ya estamos perdiendo de uno nada más Vamos allá Estamos a tope on fire Creo que esta la podemos ganar también Un informe va a tope Con su cuenta U3 Pro U3 Pro No Boosters No potenciadores No respuesta de medalla Sin armas con potenciadores Sin jugar con amigos Sin recoger armas poderosas Sin recoger armas de los enemigos Siempre a pelo Siempre a pelo peludo Mira a este Es que me venga por vino Para que esté aquí ¡Pas! En toda la boca Otro que cae La que regresa a la guerra ¡Cuidado, me mata! No me da tiempo a dispararlo Y me mata Claro que sí Pero ya vamos perdiendo de 5 de nuevo No sé por qué De repente Vas Consigues recuperar Y de repente Vas perdiendo otra vez No sabes ni cómo ni cuándo Hay gente que se muere Cada segundo, tío O algo así Es que cojones Hacéis ¡Viene el helicóptero! ¡Viene el helicóptero! ¡Vamos! Y me mata el laguero No sabe ni cómo ni cuándo lo hizo Estaba detrás de la pared Y me dio igual Con suerte a 47 Maravillosa Es lo que tiene Bueno, 23-28 Perdiendo de 5 Hay que darle la vuelta a esta partida ¿Será derrota? ¿Será victoria? Yo no me acuerdo Así que estamos a dos velas Igual que vosotros En tres momentos No sé lo que va a pasar Pero yo creo que puede ser que la ganemos Cuidado, cuidado Nos vamos a la pulga ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Bien, a ciegas! ¡Qué guay eres, a ciegas! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! Que está mal Que matas a ciegas con la K7 Pero está bien Que lo hagas con la M9 Claro que sí Con la M9 Está bien Es de pros Con la K7 Es patético ¿Sabéis? Matar a ciegas Pero con la M9 Es de pros Claro que sí ¡Viva los canones De la sociedad El Charter 3! Me encantan Las opiniones de los pros ¡Ay! ¡Qué pena más con la K7! ¿Cito con la puta M9 A ciegas que? ¿Y aquí con la cadencia? ¿Cuándo? Anda que Yo me llevo una K7 De la Tarevi Que tiene precisión a ciegas Y recarga rápida Y yo os digo que Hay que saber moverse bien Y hay que pillar al enemigo de cerca Para matarle, ¿eh? A ver si me entiendes Si de 1 en 1 Que si están 2 Ya no haces nada con la K7 Así que yo no sé que le veis De que sea fácil Ir con la K7 No sé que coño le veis Es más fácil Y con la M9 De mierda Eso sí Es lo que hacéis todos campeones Claro que sí Yo también la uso, ¿eh? Cuidado Que yo la uso toda Soy el primero que lo dice Pero bueno Me parece muy penoso Que venga gente a decirme Que soy patético Con un vídeo Porque subo un vídeo Que hago una furia Con la K7 Y que me mato a 37 ¿Sabéis? Claro que sí Eso sí que es penoso Claro que sí Que no se puede usar la K7 Como es el arma más buena Del juego Por eso todo el mundo la usa Claro que sí Todo el mundo usa la K7 Como es la mejor La que más mata Y como es facilísimo Matar con ella Es que es facilísimo Matar con la K7 Yo no sé Como no es que la usa Más gente aún De la que ¿Sabes? Como no la usa Todo el mundo que usa M9 Debería de usar la K7 ¿No? Por esa regla de 3 Si mata más a ciegas La M9 Que la K7 Coño Y lo sabéis todos Y lleváis la M9 Precisamente por eso Porque es la mejor Mata más a ciegas Mata más de lejos Mata más de cerca Mata más apuntando Mata más sin apuntar Y lleváis la M9 Maravillosa Y luego alguien sube un vídeo Con una K7 Y os podéis adorar Anda que Hay que joderse Pero es así Y entonces Pues nada hombre La vida es así Y aparte que yo respeto Con lo que jugar Cada uno que juega Lo que salga de los huevos Yo jugaré con la K7 Jugaré con la Franco Jugaré con la E-Ball Jugaré con todas Las que me dé a mí la gana Para ir aquí Pocas veces vuelvo De la K7 aquí Porque la K7 que va bien Reconozco que es la de Lazarevic Con la precisión a ciegas Y como yo Mira ese en la cabeza Y no murió Ahora sí Y con recarga rápida K7 Lazarevic Ella va Precisión a ciegas Y recarga rápida Los demás no me gustan Y por supuesto En esta serie Pues creo que la desbloqueo En su momento Pero no creo que la use mucho Si la uso La uso en una partida Aparte ya lo digo Ya estoy cansado de decirlo Yo la K7 la uso En la aldea del desierto Y poco más Es donde más me gusta usarla En la aldea del desierto Es raro que la use En otro mapa Hombre aquí en Siria La puedes usar perfectamente Y depende como sea el juego Si estás jugando con gente Que van los 3 o 4 jugadores Van juntos O van 2 jugadores juntos Moviéndose por el mapa En busca de Enemigos Sueltos Como yo Puedo ser yo O a los respawn Me pongo la K7 Para darle escaña Porque voy a hacer Cuerpo a cuerpo Pero después Hay otra gente Que en este mapa Pues no hacen eso Y se pueden cambiar Allá arriba Con la T-Ball Y que cojones Haces con la K7 En este mapa Nada Si que más La del desierto Si que es mucho más Revirada Y pues ahí Si que Yo uso la K7 La del desierto Porque es un buen arma Para usar La del desierto Así de simple Es así de simple Porque es un mapa Muy pequeño En el cual Puedes encontrar Un cuerpo a cuerpo Casi siempre Y fácilmente Bueno Como podéis ver 42 Se va a acabar Y ganamos Señores Le dimos la vuelta A la tortilla Hicimos un 10-9 4 resistencias Hicimos lo que pudimos Nuestros puntitos Y bueno Pues estamos ya En nivel 16 Nos vemos Para el siguiente nivel Chavales Ya sabéis Like favoritos Suscribios para más videos Como digo yo siempre A viciar Hicimos un 10-9 Hicimos un 10-9 Hicimos un 10-9